Y está viajando a Tel Aviv, la capital de Israel, al aeropuerto de... Amigos, nadie puede creer lo que está pasando. Mientras que el cholo está preso en la Diroez, su esposa Ilián ya se encuentra en Tel Aviv. Huyó de los Estados Unidos. Y bueno, en Lima ya se publicó el libro de Humberto Jara. La historia de dos aventureros que dice cosas que no sabíamos. Y por eso me encuentro aquí, en el aeropuerto de Tel Aviv. Para esperar la llegada de la tía Ilián. Y nos cuente qué opina de todo esto. Attention, please. Attention, please. El vuelo 765 de Shalom Airlines acaba de aterrizar procedente de San Francisco, el aeropuerto de Tel Aviv. Welcome to home, señor Ilián. Y la tía Ilián llega en este vuelo. ¡No se podría escapar! ¡Allá vamos, tía Ilián! Uy, no hay nadie. ¡Señora! ¡Señora, venga! ¡No he visto marrones a la vista! ¡Dire, moros en la vista! ¡Venga, tía Ilián, al toque, apúrate! Todo está piola por acá. ¡Ya, tía Ilián, al toque, apúrate! ¡Métense en el personaje, ya! Por fin logré huir. Ya me tenía harta esos perronistas. Dime, asesor, ¿tú crees que así no me reconocerán? Toda disfrazada. ¿No estaré siendo el ridículo? ¡Una ex primera dama! ¡Oh, qué vergüenza! ¡El ridículo es poco! ¡Da vergüenza ajena, pese! No, 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 escúchame. No, no, sí, claro, pese, tía. ¿Quién te va a reconocer? Está Mario Bros. Eres Mario Bros. Aparte que Mario está de moda, pese, ¿o no? Está que la rompe, así que... Yo te veo así, digo... ¡Uy! ¿Mario? ¿Eres tú? Sí, es Mario, no es la tía de Lian. Es una nomás, así, está peor a tu disfraz, ¿ah? Gracias, gracias, asesor. Muy inteligente. Tienes mucha razón. Es un asento. ¡Oh, cuidado! Ahí viene un perradista mermelero. ¡Oh, no, compadre! ¡Oh, sale acá, compadre! ¡Oh, es Mario Bros! ¡Oh, es Mario Bros! ¡Oh, sí, 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 Mario! ¡Oh, Mario, Mario, qué chévere! ¡Es Mario Bros, mira, qué chévere! ¡Oh, yo soy tu ídolo, Mario! ¡Mira, por eso me dejé el bigote! ¡Ah, ¿quién lo que hace? ¡Ah, no me importa! ¡Oh, Marito, Marito, una pregunta, Mario, Mario! Aquí entre nos, este, del avión que venías, ¿no has visto a la tía Lian? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no hemos visto para nada a la tía, no! Él es Mario Bros, no es la tía Lian, por si acaso, ¿ah? Este, más bien, no lo moletes a Mario, viene cansado, 25 horas de viaje, se ha metido dos honguitos, está en pálida, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señor, mira, a usted yo no le he preguntado nada, pero yo quiero hablar con Mario Bros! ¡Mario, ¿cómo estás? Mario, ¿estás disfrutando de todo tu éxito mundial? ¿Ah? ¡Estoy huyendo, no te das cuenta! ¡Ah! ¡Marito! Mario, ¿cómo que estás huyendo, ah? ¿Cómo que estás huyendo, Mario? Explícame, explícame, Mario. Digo que estoy sonriendo al éxito. Todo está muy bonito, chévere purlenta. Oye, este, Marito, hablando de eso, este, Mario, estás haciendo mucha plata, Mario Bros, eres un éxito de taquilla en todo el mundo mundial. Te está llevando toda la platita, Mario. O chorréate algo, Mario. Bueno, sí, estoy trayendo toda la plata que le devolvieron a mi cholo. ¡Y esa plata se queda conmigo! ¡Ah! ¡Mi plata! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo la plata que le devolvieron a su cholo, ah? ¡Mario, cómo se llama el cholo, no! ¡Haz estado! ¡No está con la princesa, Mario! 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 Señor periodista, digo que estoy trayendo la plata que recaude con los cholos del Perú. ¡Ellos se creen todos los cuentos! ¡Y pronto mi cholo estará aquí en Israel! ¡Porque no le encontrarán pruebas! ¡Oh, mierda! Señores, este Mario está medio sospechoso, medio sospechoso. Vamos a preguntarle. ¡Eh, Marito, Marito, Marito! ¡Dígame, Marito! ¿Qué ha venido a hacer aquí a Tel Aviv? Ya, 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 compadre. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Hay muchas preguntas. Hace rato está que les incomoda a Mario. Está que lo incomoda. Mañana tiene un huevo de preguntas, de entrevistas que hacerte. Déjalo descansar. Ya me echas un bronce. Tengo entrevista en la zona. Sí, en la zona. En la radio tuve. En la radio tuve tiene entrevistas. Claro. Me entrevista un huevón. Claro. Esto me huele medio mal. Por si acaso yo no he sido. Fui yo. Me cayó el mal alcalde de Inal. Bueno, le tendré una trampa. Le escucho a la revista. Bueno, Marito, una cosita, ¿no? ¿Qué opinas de esa mujer que es cómplice del cholo Tolerio? Esa mujer que ha huido a Tel Aviv llevándose los millones de Odebrecht. ¿Piensas que debe ir presa? ¿Cómo? De por vida encima. Y también, ¿qué opinas del libro de Humberto? Historia de dos aventureros. ¿Qué opinas, eh? Oye, Cholo Pesuñeto. ¿Qué pasa? ¡Sácate el bigote, carajo! ¡Me debes tantos viajes, magnífico! No, 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 no. Esa mujer, Elian, es inocente. Elian no conoce al cholo. Y este libro es una porcaría. ¡Me limpo el poto, cojadita! ¡No, no! ¿Qué tía? ¿Por qué eres así? Ya metiste las cuatro, ya. ¡No lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! El señor es una exclusiva. Y encima te disfraza de Mario Bro. Cualquiera se disfraza de la mamá de Chuf. ¡Qué hueco! Y se disfraza de Mario Bro para huir. Ahora, pues, hable y diga toda la verdad. ¡La empayamos, señora! ¡La empayamos! ¡Ya no fregamos, ya! ¡Veos en la noticia! Tan bonito que estaba, todo tenía que abrir tu bocota. Escúchame, una vez, oye, por todas. Mi cholo sano y zampado, digo sagrado. Y yo somos inocentes. Esta es una persecución de Pedro Castillo y toda su gente de Perú Libre. ¡Claro! ¡El lapicito! Señora, Castillo, pero Castillo ya no es presidente, señora. Es más, ahora es vecino de Choledo. ¡Claro! Bueno, entonces, este, nos persigue Dina, ella, y todo su gabinete, como tarola, su minimum. Ay, mira, señora, y diga, su acusación ya viene de años, señora. Mire, lo que nosotros queremos es saber si robaron o no robaron, si saquearon o no saquearon al Perú. Se tiró todas las mumias o no, el cholo se chupó todo el whisky o no, se lo chupó. ¡Ay, basura, estúpido! Ahora estoy aquí, nadie me moverá de aquí. Yo tengo todas las pruebas. No hay pruebas contra mi cholo sano y me hace raro. ¡Cayeron en nuestra trampa! Ahora pues, perroanitos, pituquitos de Miraflores, llévenme al Perú. De aquí no podrán moverme. Ya, lárguese de mi país. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¡Ya me dejaba! Nunca más te pito de mi jagajala. Te da feo, te peo a mí. Ya, ya escuchaste, ya, compadre. Lárgate de aquí, ya, que vamos a disfrutar los millones de Odebrecht y Camargo y Correa. ¡No, no, no! ¿Cómo que Camargo y Correa? ¡No, no, no! Si no, que se me ha aflojado la Correa y lo tengo que aparrar. ¡Ah, bueno! No sospechoso. ¡Tú vas, ah, bueno! ¡La hierba! ¡No trago hace tres días! Señor Elian, dígame, todo lo que dice este libro es cierto, señora. ¡Abre! ¿Sabe qué? De historia de dos aventureros. ¡Yo no soy ninguna aventurera! ¡La aventurera será tu hermana! ¡Que la dejan escaldada todo el día! ¡Un film! ¡Este libro! ¡Este libro es una mentira! ¡Ya verás, Humberto Jarra! ¡Te voy a arrancar los últimos cuatro pelos que te quedan! ¡Te voy a denunciar! ¡Ya el Congreso va a aprobar la ley contra los periodistas difamadores! ¡Y luego sigue la ley contra los imitadores! ¡También difamadores! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Sáquese! Está bien, me voy, me voy, me voy, me voy a decir que me voy a mejores lugares, me han votado. Pero antes de irme, de casualidad ya se enteró que en el Perú ya pidieron su extradición y su prisión preventiva. ¡La prisión preventiva para usted! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi repiodista, ¿sabe qué? Me llega a la punta de la teta izquierda. No hay tratado de extradición entre Israel y el Perú. Periodista tarado. ¡Sí! Y que les quede claro a todos, yo no me he tirado ni un centavo del Perú, ni de la entera oceánica, ni de Coteva, ni me tiré tampoco las momias. El que ha robado todo ha sido el cholo, el cerratero y que se queden las virroes. Si te vi no me acuerdo, nunca fui tu mujer. ¿No qué? Y cimiento. ¿Qué es esto? Que maldita estoy. Y cimiento, cimiento, mira. ¿Siniente qué? ¿Siniente qué? Que me caiga un misil de la franja de Gaza ahorita mismo. ¿Y ese sonido de dónde viene? Es un silbador de procesión, creo. ¡No, no, no! ¡Es un misil! ¡Es una broma, mierda!